Están un poco tensos, es cierto. Hago tres y gritan ¡ah! conmigo. Uno, dos, tres. Ovejas. Entonces, pensaba que a lo mejor la cuestión tenía que ver con contar. Y pensé un título y dije, ¿qué será? ¿Qué diferencia hay entre el contador y el cuentero? El contador público no, es aburrido. Digo el contador, sí, el de los cuentos. El que cuenta cosas. ¿Qué es un cuento? Esas cosas raras que solemos desarrollar en forma de atractivo relato con el objetivo de dormir a los niños, conseguir trabajo, levantarnos mujeres u hombres, sin preocuparnos demasiado en el final y que suelen comenzar con un yo te voy a contar. ¿Sí o no? Sí. Pero, ¿qué es contar un cuento? Bueno, es la esencia del ser humano. Vivimos contando cuentos. No chistes. Narración, cuento, historia. Se pueden reír. ¿Eh? ¿Desde dónde viene eso? Bueno, contar el cuento como cuento es sencillo. Ahora, se necesita que el contador de cuentos tenga identidad. Porque, definitivamente, al ser la única interfase que hay entre una persona y otra, si el tipo no tiene identidad, todo es igual. Y justamente, yo he descubierto que no es igual. Yo quería ser buzo. ¿De qué se ríe? Yo quería ser buzo. Así me lo contaba mi papá. Pobre, mi viejo era divino, pero contaba limitado. Era contador público, mi viejo. Entonces, papá decía, buzo. Buzo, decía. Ahí se escucha mejor, ¿no? Es el vicio de la tele. En cambio, mi mamá decía así. Había una vez un niño que soñaba con ser buzo. Papá decía buzo. Mamá decía. Había una vez un niño que soñaba con ser buzo. A mi viejo no le escuchaba a nadie. A mi mamá sí. Porque tenía la esencia del sueño como elemento clave en un cuento. Algo casi irrealizable, pero factible. Soñé tanto que me hice buzo en serio. Ahí me ven cargando todo mi equipo y a ver ballenas en Puerto Madryn. La ballena es lo que está afuera, no eso de negro que está ahí. Aunque puedo tranquilamente ser ballena. Entonces llega a la Argentina como la materia del sueño. De un sueño para contar. ¿Y por qué se me ocurrió la Argentina y no Nueva York? O África. Que es donde los documentalistas soñamos hacer el día de mañana, qué sé yo, el documental del parto del elefante africano acostado en la sabana, acechado por un león hambriento de 38 días de vida. Cualquier cosa. No. Yo elegí mi país porque empecé en mi país. Esta foto es de cuando estudié cine en la Escuela Municipal de Avellaneda. Yo soy el que tiene... ¿Lo ven o no? ¿Me sacan quién soy? Soy el que tiene el tergopor blanco. Esta es la tesis de la película que hicimos. Yo tenía un tergopor porque era el director de fotografía de la película. Y fíjense que el set es un exterior. En el Tigre, puntualmente. Siempre supe que la materia de mi cuento iba a ser la argentina. Desde que era abuso. Desde chiquito, digo. Y después, con el tiempo, me llegó un momento crucial en mi vida que fue entender que como documentalista se podía vivir. A pesar de que el documentalista me lo dijeron desde siempre, mira, flaco, si te vas a dedicar al documental en tu vida, acostúmbrate que en el casamiento vos llegás en fitito. Los demás llegan en autos tremendos, vos llegás en un fitito. ¿Por qué no da? Eso era en aquel momento. Y viajé. Y empecé a entender que la materia del cuento de la Argentina... Qué flaco estaba. Mirá. La puna. Todo lo que está ahí arriba era equipaje. La camioneta andaba. Y en cada uno de esos kilómetros que fui recorriendo fui entendiendo que el cuento es fundamental a la hora de poder desarrollar esta profesión que tengo que, en definitiva, no es más que ser un gran cuentero. Allá por el 2000 va a aparecer Estudio País. Otro gran cuento. Pero no cuento como mentira. Darle al país la narración. Y llegar a tal extremo que fuimos a Ushuaia a hacer el programa en vivo. No nos entendía nadie. Nadie entendía un pomo que estaba haciendo un programa de televisión en la ciudad más austral del mundo, con un tipo como Badía, contando la historia del país. Yo venía a hacer Argentina Secreta, pasé por Chubut un rato, fui funcionario del turismo. Pero estaba todo bien. Yo tenía claro que había que contar. Y empieza la magia del cuento. No es lo mismo un paisaje solo que con alguien. Si vos mañana, Dios no lo permita, borrás a Rosario, la sacás, a la gente, se va y la dejas sola, queda sola, Rosario, sin habitantes, vos venís a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 50 años, a los 100 años, y Rosario, como la ves hoy, desaparece. Porque la tierra misma se encarga de volver a lo que fue. Porque todo es una construcción nuestra. El cuento es una construcción. Y es lo primero que aprendemos a hacer. Pasó el tiempo, y después de varias experiencias llegó esto. Y acá había que contar un cuento entre todos. Que no era fácil. No era nada fácil. Había que poner a los 24 representantes del país, 24, o sea, porque 23 provincias y un distrito, que es la capital. ¿Vos podés creer que todavía hay gente que me pregunta eso? Yo no puedo creer. Digo, 24, 24, 24. Las provincias y la ciudad. Y fíjate que lo que tuvimos que hacer acá fue contarles a los chicos ¿De qué va esto de contar? Y no fue fácil, ¿eh? No fue nada fácil. Era complicado. Porque, como dije al comienzo, no todos contamos igual. Por decirlo de alguna manera. Es lo primero que tiene a mano un padre. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Me levantan las manos los que son padres? Uy, estoy en el horno. Pero, entonces quiere decir que está muy cerca de lo que voy a contar. Es un recurso que uno tiene muy a mano cuando quiere que su hijo se duerma. Es el primer recurso. El cuento. Ahora, ¿por qué? Porque es el ADN del ser humano. Y en cada cosa que hagamos en nuestra vida, el cuento está presente. Con la estructura dramática típica del cuento. Con un comienzo, había una vez, desarrollo, el lobo, caperucita, se la come, hachazo en la panza. Final. Y colorín colorado. Después vino otra experiencia fuerte, que fue hacer lo mismo en el Bicentenario. Con la colorada en el medio. Y también volvió a nacer otro cuento. 200 años del país. ¿Cómo se cuenta una nación? También. ¿Qué cuento nos hicieron con la Argentina? Y aquí aparecieron todos. Los que contaban de un lado. Los que contaban del otro. De acá nace mi primer libro, que es así. Se llama así y es así. Fíjense qué curioso el título. Se llama Geografías Argentinas. Y debajo, lo que se llama la bajada o el subtítulo, dice mitos, historias y secretos de un país. Entonces, cuando pusimos este título, en ningún momento me pregunté ni me preguntaron cómo era. Naturalmente puse este título. Naturalmente, está presente la palabra Argentina, en plural, porque son geografías, está presente la palabra historia y la palabra secreta. Algo que yo había hecho hace muchos años atrás. El libro le fue muy bien. Va por la sexta edición, vendió muchos y la editorial Planeta todavía no entiende muy bien por qué lo vende. Y yo le digo siempre, esencialmente, porque son cuentos y es lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa. Saco un segundo libro que salió hace una semana, nada, que se llama Historias de mi país. Geografías Argentinas 2, original, muy original. Y fíjense, la tapa. Remite al primero, pero tiene dos, y habla de historias de mi país. Y hasta acá todo bien, pero yo no me había dado cuenta, hasta anoche en el hotel, de esto. Miren, hace veinticinco años que hago lo mismo. Miren. A ver. Sí. Hace veinticinco años que me la paso contando cuentos. Para el que lo quiera escuchar o no. Tampoco que. ¿Cuál es el secreto final, si querés? Que el cuento termina siendo el nosotros mismos. Por eso soy tan coherente que laburo con Federica Pais. Lo hago por mi país. Porque soy yo mismo. O en Mortarix, por ejemplo. Donde Mario... Mortarix Rock se llama. Y Mario me convoca para que hable de Argentina, de la geografía argentina. Digo, pero, ¿qué tiene que ver el papo con Talampaya? Todo. Y es verdad. Porque hace veinticinco años que también, aparte de hacer contar y describir la argentina desde los cuentos, tengo un especial amor por la música. Y descubrí que el rock no es solamente un privilegio de los porteños o de los rosarinos. No es que Flor de Quilombo, hermano con La Trova y Fito Páez. Sino que es un privilegio argentino. Somos musicales y rockeros y les gusta el rock. Y es argentino. Entonces, que junte todo en mi web. Se llama Planeta Jaurei. Planeta Jaurei. Que cuenta cuentos. Y que tiene un montón de visitas porque la gente va y lee los cuentos que yo pongo ahí. Como, por ejemplo, 10 claves para viajar a la nieve. Y miro cuando la gente consulta eso. Y cuando leo los comentarios me dicen, no, lo interesante es que, ¿cómo lo contás? Más de un millón y medio de kilómetros solo hablando de Argentina viajé. Hice el cálculo el otro día porque un borracho en un asado me dijo, ¿cuánto viajaste? Hice el cálculo y más o menos un millón y medio de kilómetros. Hace 25 años que me dedico a esto. Es una bocha, ¿no? Pero hubo uno que siempre está, ¿no? El tipo que hace el excelente acotador que me dijo, pero ¿cómo? Es imposible porque la superficie de la Argentina, no, tarado. Di vueltas por todo el país. Yo llegué a esta conclusión. Nosotros somos el cuento que nos contamos. Nosotros mismos. Siempre. Desde que somos chiquitos, venimos contando cuentos. Y en nuestras cosas más esenciales hay un cuento. Y las ideas son clientas directas del cuento. No hay en el mundo posibilidad de que una idea no tenga cuento. Porque para que la idea sea, necesito un cuento. O se imaginan ustedes a Steve Jobs hablando del iPod y diciendo, tengo una idea genial. ¿Sí? ¿Sí, Steve? Cuéntanos, Steve. Cuéntanos. No, 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 yo tengo la idea. Yo tengo la idea. Van a ver. Bueno, pero cuéntanos. No, no, no. Necesito contarlo. O Einstein. O Manuel Begrano. Bueno, ¿saben qué? Se me ocurrió algo, dijo Manuel Begrano. ¿Qué se te ocurrió? Y que estamos en la batalla y nos cagamos a tiro entre nosotros. Hagamos una bandera. Nos ponemos de celeste. Los rojos son nosotros y listo. ¿Qué les parece? Ah, excelente idea. La contó. Los que creen saben que la Biblia empieza diciendo que al principio era solo el verbo. Y el verbo es una conjugación para poder contar algo. El libro más antiguo de la Tierra, por lo menos que está escrito, que no es la Biblia, sino son unas tablillas sumerias. ¿Saben cómo empiezan esas tablitas? Dice, aquí, una vez. ¿No les suena algo? Así como la célula, podríamos decir que como estructura es la básica del ser humano, y dice Don Lacan que somos lo que pensamos, por eso podemos articular palabras y estructurar el pensamiento a través del lenguaje, el cuento es el pendrive. Necesita eso, ese canal. Somos ese cuento que contamos. Y las ideas se alimentan de los cuentos. Yo terminé siendo buzo. Y fui buzo de los dos cuentos. El buzo de mi papá, que simplemente decía buzo. Y fui el buzo que soñó, no solamente meterse debajo del agua, sino un lugar común, pero está bueno decirlo. Ir a lo más profundo de este país que amo. Y que me pidió desde chico que sea un contador. Casi te diría, hasta convertirme en un profeta. O sea, raro, porque a veces no siempre somos bienvenidos los cuentadores. En algunos lugares no les gusta como pensás. Las ideas y los cuentos van de la mano. Es imposible que una idea viva sola sin el cuento. Y el cuento es lo mejor que nos puede pasar. Porque somos nosotros mismos. Este fue mi cuento. Y todos los que siguen, seguirán siendo cuentos también. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.